Bueno, mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda, mi gente chula, preciosa, en esta hermosa mañana, mi gente, que Diosito nos ha regalado cada día. Cada amanecer es un milagro de Dios que nos permite respirar, abrir los ojos, mi linda gente, para este mundo, mi linda gente chula, preciosa. Así que en este amanecer, mi gente bella, quiero que escuchen, mi gente, no, y quiero que decirles, mi gente bella, permítanme, les quiero decir que cayó una gran tormenta anoche, espérenme, cayó una semejante tormenta anoche, mi gente, y miren los arbolitos, todos están felices y contentos, miren con la gran tormentona, miren allá, estos arbolitos hoy sí están contentos, mi gente bella, míralos, así es que los voy a llevar, mi gente bella, vamos a ir a ver cómo amaneció el señor río, el señor río, yo lo, oiga, le quiero dar gracias, pero lo voy a dejar que escuchen. Le quiero dar gracias a Dios, mi gente bella, porque Dios ha sido maravilloso en mi vida, gente, mi Diosito, nuestro Diosito, me llevó al país, Estados Unidos, mi gente bella, y gracias a ese país, Estados Unidos, que siempre voy a estar agradecida infinitamente, mi gente bella, es porque, gracias a ese país, mi gente bella, fui, este, y, y pude comprar, pudimos comprar mi esposo y yo el terrenito, mi gente bella, y hacer la casita, escuche usted, escuche usted, como anda allá el río, pude comprar el terrenito, mi gente bella, el terrenito soñado, como yo me lo imaginaba, como yo lo soñaba, mi gente bella, así es que, este, a la del río, mire, estos despertares aquí, esto es hermoso, mi gente, oír esta cantadera de, 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 la cantadera de, 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 de los, los pajaritos, mi gente bella, ay, 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 y aquí ando a chuña, gente, porque, 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 porque si no los apatos no los despega uno de los, de los dositos, eh, esto es lo más, es lo hermoso de vivir en el cantón, mi gente, en, 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 en una, en, en el campo, en el campo, es mejor la palabra, en el campo, porque usted en el campo, mi gente bella, este, se le pegan las patas llenas de, 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 de lodo, mi gente bella, mire, que el, el señor río está, pero feliz, mi gente bella, mírenlo, ay, 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 mire, ve está, el señor río, mire qué contento viene con ese gran poco de agua, porque hoy sí, dice el señor río, me cayó bañadita, él esperaba con ansias, creo yo, este señor río esperaba con ansias, la, 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 la lluvia, igual que yo, mi gente, ahora ya me voy a disponer yo a sembrar, a sembrar semillitas de chipilín, semillitas de alcapate, y ahora sí, mi gente, a comprar jardincitos para sembrar, porque yo creo que ya hoy sí se viene el invierno, todas las personas, verdad, agricultoras, han de estar felices, o señores agricultores, que con qué amor siembran sus milpas, mi gente bella, sus cosechas, así es mi gente chula, preciosa, que esta mañana linda, yo los traje a decirles, que llovió, pero el río no se enchucó, mi gente, ojo lo va medio turbio, medio turbio va, así es mi gente bella, que, 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 por eso los traje, los traje al rillito, mi gente bella, los traje al rillito, para que usted pueda, aquí es donde lava la Dinablock, mire, ahí lava, esas dos son las piedras de ella, esas dos son las piedras de ella, mi gente bella, y miren usted, es que Dios, miren, es que Dios es maravilloso, por mí, miren, aquí los voy a traer a todos ustedes a beber cafecito con pan, cafecito negro, que sea, a veces la pucha por el río, 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 pero, es darle gracias a Dios, infinitamente Dios es maravilloso, y es la vida de cada uno, que se vea. así es mi linda gente que yo que más le puedo pedir a la vida mi gente bella solo que nos dé salud verdad que además le puedo pedir a la vida que más le puedo pedir a diosito mi gente bella si es que diosito me bendijo con este milagro mi gente de que gracias a dios este usted todos juntos mi gente por ustedes esas mujeres luchadoras guerreras hombres trabajadores guerreros que que están diario mi gente a pesar de que si se sienten un poco adoloridos por la trabajada del día anterior ustedes van ahí echándole ganas mi gente vea con una sonrisa en su rostro que dios los bendiga mi gente vea donde quiera que se encuentren y que y que dios los bendiga con salud mi gente bella preciosa se les quiere mucho diosito siempre está presente en nuestras vidas mi gente vea así que nunca nunca dejemos de dar gracias a dios por cualquier cosa mi gente por cualquier cosa nunca debemos gracias siempre siempre mi gente que sea diosito el que bendiga nuestras vidas el que si usted va a comprarse una cosita que diga usted en nombre de dios lo voy a hacer si dios es su voluntad así va a pasar así así es mi gente así que darle gracias a dios darle gracias a ustedes mi gente por todo lo que hace con solo que los tenga sanos mi gente con eso es más que suficiente así es que mi gente bella este pequeño videíto fue para demostrarles el río y también te ve así es que ya les dije que ahí está cerca gracias a dios así es que cuando usted quiera venir aquí mi gente bella ya sabe que lo vamos a llevar al río a chimboliara pescar a cangrejear y ahí con la familia borja con la con diversión con familia borja vamos a ir todos juntos mediante porque ellos son buenos pescadores así es que gracias infinitamente les agradezco mi gente por ser parte de este canal dinablog 503 ustedes ustedes son dueños de este canal mi gente este canal es gracias a ustedes por todo su apoyo por sus likes sus comentarios mi gente chula preciosa y nunca mi gente nunca olvidar en ningún momento si a lo que sea que vayamos encomendar los adiós mi gente bella y pedirle a dios que si su sueño o su meta está en regresar a su querido país mientras que los venga con los brazos abiertos felices de la vida disfrutar de nuestro rock rock nuestro pulgarcito nuestro rinconcito mágico mi gente así que cuídense me bendiciones gracias de antemano por todo lo lo que ustedes han brindado en dinablog 503 mi gente vea con sus comentarios y sus like bendiciones les quiere mucho y pasen un lindo y hermoso día mi gente bella